Dejadme que salude también al otro hombre. Del momento que después de Iñigo Oniva con lo de Tamara Falcó, creo que el resto de televisión no ha hablado tanto de otro hombre en las últimas horas. Isaac Parejo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo te han arreado, macho? Bueno, yo estoy encantado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Todo esto al final es publicidad, yo estoy encantadísimo. Bueno, te han hecho la campaña, ¿eh? Me han hecho la campaña, además esta semana, lo voy a decir aquí en exclusiva, vamos a anunciar un nuevo concierto, los meconios y yo, o sea que estamos encantados de toda esta publicidad que nos han hecho los medios, que han intentado manipular y hacernos daños. Y esos medios, me ha hecho mucha gracia porque te he visto en varias teles, me ha hecho mucho, bueno, creo que te he visto en varias teles, desde luego. En todas, he abierto nuestra diaria. No, me ha hecho mucha gracia porque, claro, te acusan... No, ha habido algún medio que ha dicho que mejor no entrabas luego, ¿no? Porque no iban a llevar el tema. Ah, sí, sí, luego lo hubo. Me he hecho mucha gracia porque te acusan de algo que exactamente hacen ellos todos los días, que es volver a 36. Sí. Y te acusan de que tú dices, vamos a 36 cuando tú estás describiendo lo que ellos están haciendo. Claro, ellos han cogido un trocito de la canción y dicen que yo hago apología del franquismo, de que quiero volver al 36, cuando realmente lo que quiere decir la canción es que nos devuelven al 36, pero imagino que lo veremos ahora. Ay, si os parece, vamos a escuchar la canción porque yo ya la llevo toda la mañana con ella en la cabeza. Lo mejor, de todos modos, es la cara que ponen cuando les dice que soy maricón. Vamos a escuchar cuál ha sido esa canción que ha generado tanta polémica en los diferentes medios de comunicación que ocurrió durante un concierto de Isaac Parejo con los meconios en el Festival Viva 22, en la jornada del sábado. La resistencia somos bachas, los poderitas son la democracia. Si votas al PP eres franquista y si te gusta ir tu pacifista. ¡Qué fascista es Santiago Abascal! Yo creí en su nombre de paz, tu enemigo es el dueño de Zara. Mientras le compras las bragas, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36. Si eres gay quieres ir a ver el orgullo LGTB, al Cogán debes enseñar el carne de buen homosexual. Las feministas protestan por una violación grupal. Hay diez más que investigar, me da igual, son de Senegal. ¡Adiós, Maldí! Somos la resistencia solo... Bueno, esa frase que escuchábamos, la de vamos a volver al 36, es la que ha generado una polémica basada en una falsedad, porque ellos dicen como que tú estás incitando a que queremos volver al 36 cuando lo que estás denunciando es la situación guerra civilista a la que nos lleva este gobierno. Sí, de hecho lo estaba denunciando en 2019, porque es una canción del año 2019 que yo hice con varios youtubers y lleva como casi un millón de reproducciones en YouTube. Y la hemos cantado en varios conciertos también, la cantamos en el concierto de Madrid del Teatro Barceló, que vino Isabelía Zayuso a vernos, por cierto. La cantamos en Valencia también y, bueno, pues ha hecho ahora más viral porque la hemos cantado en el Viva 22, pero es que, claro, si tú coges ese trocito solo, vamos a volver al 36, pues han querido hacer una interpretación bastante torticera de que nosotros queremos volver al 36. Y no, no, es precisamente lo contrario. O sea, denunciamos en esa canción que hay un clima, un clima guerra civilista que ha creado precisamente la izquierda que nos devuelve a una situación bastante parecida al 36. Porque es que en esa misma canción también se dice, también digo que Otegui es un hombre de paz. Vaya, eso sí se nos ha tomado la ironía. Vamos a volver al 36, se lo han tomado en serio. Es una parodia, es una sátira y la izquierda se dedica ahora a esto. Ahora que me quiere investigar la fiscalía, en fin. Yo ya me espero cualquier cosa en un país que carece cada vez menos de libertad de expresión. Es una, es, es, a mí me resulta, bueno, empezó la cosa con los pobres chicos del colegio mayor este, ¿no? Sí. Es que llevamos una semana que te da. Son unos descerebraos, diciendo mamaos y borrachos, diciendo tonterías a unas que parece que son casi tan descerebradas como ellos, si no más, por las respuestas que han ido dando también en las redes. Y dices, oye, ¿cómo puedes centrar la realidad informativa de un país, estando ocurriendo o sucediendo las cosas que están ocurriendo en el mundo? ¿Cómo puedes centrarla? En si Tamara Falco se casa o no se casa, y si esos descerebraos, mamaos, han dicho no sé qué chorradas por la ventana de un colegio mayor. Estáis de coña. No solo la actualidad informativa, la política también. Es que Marlaska también se ha pronunciado sobre esto. Es que Marlaska ha dicho que mi canción roza el delito de odio. O sea, pero ¿qué hace un ministro del interior? Un señor ministro del interior, que por cierto, a Marlaska, ya dedícate a acercar a Tarras, que es lo único que sabes hacer bien, porque hablar de canciones como que no tienes ni idea. ¿Y qué hace un ministro del interior hablando de una canción paródica en un festival? Es que es una distopía absoluta que estamos viviendo. Pues hace justamente eso, que ya hay un 93% de presos de Tarras que están ya prácticamente al lado de Bilbao. 339 homenajes a Tarras llevamos este año, en 2022. No he visto a la Fiscalía investigar ninguno. Me acuerdo de un festival también organizado por, no me acuerdo qué ayuntamiento, creo que por Barcelona, en el que una drag queen apaleaba unos muñecos de Ayuso y Abascal. Eso tampoco ha sido investigado por la Fiscalía. Es alucinante. Igual debería haber dicho Arderes como en el 36 para que no investigara la Fiscalía, no sé.